Ya está bien de tantas atenciones con la gente, ya está bien de tanto abrazo y beso a los amigos, ya está bien de tanto baile siempre, pero jamás conmigo es que no estoy de suerte o que, ya está bien de tanto andar con unos y con otros, ya está bien, yo a veces me pregunto si te importo aún o qué, pues solo estás conmigo si al fin nos dejan solos y eso de verdad no puede ser. Te voy a dejar de querer, de una vez para siempre, cuidado me puedes perder, si algo más no me atiendes. Te voy a dejar de querer, si te pasas de amable, te vas a olvidar de la gente, me vas a atender más que a nadie, si no tuermas leve de sangre, te voy a dejar de querer. Ya está bien de tanto andar con unos y con otros, ya está bien, yo a veces me pregunto si te importo aún o qué, pues solo estás conmigo si al fin nos dejan solos y eso de verdad no puede ser. Te voy a dejar de querer, de una vez para siempre, cuidado me puedes perder, te voy a dejar de querer, si algo más no me atiendes. Te voy a dejar de querer, si te pasas de amable, te vas a olvidar de la gente, me vas a atender más que a nadie, si no tuermas leve de aire, si no tuermas leve de aire, te voy a dejar de querer. Te voy a dejar de querer, de una vez para siempre, cuidado me puedes perder, si algo más no me atiendes.